qué tal amigos en esta oportunidad les voy a mostrar cómo hacemos la continuación en un segundo nivel en cuanto a los castillos o columnas nosotros ya pues antes de fundir para empezar les voy a explicar que antes de fundir la losa antes de colarla dejamos trazado el segundo nivel y dejamos estas varillas listas para que queden como un anclaje así como quedó aquí vean aquí metimos el castillo la columna adentro de estos fierros que dejamos aquí de 60 centímetros mínimo de fuera para poder anclar nuestras columnas nuestros castillos vean aquí tenemos pero qué pasa cuando no cuando hay un cambio por ejemplo nosotros aquí por parte del propietario tuvimos que hacer un cambio y ya no teníamos donde ponerla porque cae en un lugar donde no hay no están los fierros que necesitamos entonces para eso utilizamos el anclaje epóxico ahí van a ver ustedes que la pegamos lo que hicimos fue perforar con el taladro a 10 centímetros de profundidad porque tenemos tenemos una viga abajo de ahí y le aplicamos el pegamento epóxico eso es la alternativa a poder hacer no es igual no es lo mismo que hacerlo con lo que les explicaba anteriormente pero es una alternativa es una opción que podemos tomar en cuenta o podemos ayudar y que queda bastante bien funciona bastante bien aquí ya tenemos unas columnas unos castillos puestos todo con el mismo sistema siempre importante que tracen su segundo nivel antes de fundir la losa para poder tener el anclaje adecuado de las columnas no les voy a decir o me preguntarán por qué no deja las columnas de una vez se pudiera pero a veces toma tiempo el terminar el primer nivel por completo a con los acabados y entonces el hierro pues entra bastante en oxidación entonces sería como hacerle daño al hierro daño que se puede evitar y es un atraso también porque teníamos que mucho trabajo en armarlos y ponerlos y sin haber terminado abajo eso sería la mejor opción para mí la mejor opción sería hacer esto como les decía dejar listo todos los fierros para poder anclarlas esto es todo de mi parte así que si quieren ver cómo cómo hacer el anclaje voy a darles otro vídeo para explicarles cómo cómo el paso a paso del anclaje epóxico que aquí estamos usando cicadur 31 y vean el próximo vídeo amigos si quieren estar al tanto del anclaje